Música Claramente se escucha hasta como cayó el árbol que están trozando, nuevamente en Galaxia La Calera. Las aves llorando, los animales asustados y los pobladores intranquilos, mientras a lo lejos se escucha el caer de los árboles ante la tala que amenaza el bosque de Galaxia La Calera, considerado uno de los pulmones de la ciudad de Puebla. A decir de los vecinos, desde hace seis meses inició este tormento. En diferentes horarios, los taladores clandestinos acuden a esta zona protegida para llevarse los árboles entre los que se encuentran encinos y eucaliptos, los cuales están protegidos por el gobierno federal, por lo cual es un delito talarlos. Se escucha el ruido de las sierras, de machete, incluso el último video que grabé, se escucha como cae el árbol, y es por las mañanas, a veces antes de que amanezca, a las cinco o seis de la mañana ya están talando, y es de todos los días. Ahorita tiene como una semana creo que no han venido, pero sí, continuamente se escuchan las sierras. A decir de Cecilia, desde hace dos meses presentó su denuncia en Profepa, y aunque ha solicitado apoyo mediante el número de emergencias hasta el momento, nada ha podido detener a estos invasores de la naturaleza. Tendrá como dos meses, fue en Profepa, en los grupos que tenemos de apoyo para protección a los bosques, no nos han dado ninguna solución a esto. Incluso he llamado a 911, a bomberos, y nadie se presenta, nadie, nadie viene. El talador viene y se va como si nada, y pues nadie lo ve, más que nada porque talan en medio, y pues se esconden, entre la maleza se esconden. Colonos temen que la fauna presente mayores afectaciones, pues aseguran que debido a las máquinas que utilizan, algunos han muerto debajo de los vehículos, o en la carretera al intentar huir. Que protejan el bosque, porque en primera hay muchas aves, de aquel lado está como un, donde se estanca el agua, un aguaje, y hay tortugas, de este lado hay ardillas, tejones, todavía hay muchos animalitos que están en peligro de extensión. Asimismo acusaron que se han generado incendios intencionales. En lo que va del año han registrado seis, uno de ellos afectando un tubo de drenaje con aguas negras que caen los árboles. Ha habido incendios provocados, tengo los videos en donde se ven las llamas o el humo, todo, apenas hubo uno de aquel lado y quemó el tubo de drenaje, donde las aguas sucias se están regando hacia los árboles, hacia el bosque, y tampoco no han compuesto nada. Los quejosos solo piden que la fauna y la flora de este bosque se cuide para evitar que desaparezca, como ha ocurrido con otras zonas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!